El mejor producto es mi guía El ayer no me deja seguir hacia adelante Es que tu recuerdo lo tengo bien presente He tratado de sacarte de mi mente Y lo único que hago es recordarte Las calles que transitábamos me preguntan por ti ¿Qué por qué camino solo y no junto a ti? Las calles que transitábamos me preguntan por ti ¿Qué por qué camino solo y no junto a ti? Aún conservo todas esas cartas que me diste Una por cada día que conmigo estuviste El tiempo pasa, tu recuerdo aún me lastima Nada es para siempre, el abuelo lo decía Pero yo tengo la culpa de aferrarme tanto así De una mujer que ahora ya no está junto a mí Tú tomaste tu camino, decidiste irte de aquí Me aferré a tus caricias, siempre vivirás ahí Recuerdo de lo bien que se sentía Comiéndonos a besos rápido que hacía mía Pero sé que ya no estás, ya te fuiste Y me has dejado demasiado triste Las calles que transitábamos me preguntan por ti ¿Qué por qué camino solo y no junto a ti? Las calles que transitábamos me preguntan por ti ¿Qué por qué camino solo y no junto a ti? Aquí tienes al fuerte, al del corazón duro El que decía no arrepentirse en el futuro Perdón por conocer mi lado más oscuro En serio que he cambiado, baby te lo juro He tratado de dejarlo de maleante Aprendí que para mí eres importante Las noches se me hicieron largas La esperanza ya no existe Y aún me sigo preguntando El por qué de que te fuiste Escucha No se me ha hecho fácil sacarte de aquí Es que te has quedado muy adentro de mí Las calles que transitábamos me preguntan por ti ¿Qué por qué camino solo y no junto a ti? Las calles que transitábamos me preguntan por ti ¿Qué por qué camino solo y no junto a ti? Las calles que transitábamos me preguntan por ti